saludos amigos bueno mi nombre es esteban díaz músico ecuatoriano percusionista en esta ocasión quiero invitarles y presentarles una serie de vídeos los cuales muchos me han pedido tutoriales de cómo programar una caja de ritmo sr 18 a continuación vamos a hacer un pequeño explicación de para qué no más nos sirven las partes físicas de la caja de ritmo en esta ocasión como saben tenemos el botón de encender tenemos también la entrada de un pedal de star stuff que prácticamente lanza los ritmos la entrada de un pedal de fill que es para que prácticamente disparar los filtros o los remates que se conoce que prácticamente viene a ser como este botón por medio del del pedal también tenemos una entrada y salida midi que como saben es para una interconexión tanto en la computadora como puede ser con un secuenciador como también puede ser una conexión con cajas de ritmo pianos con otras cajas de ritmo como baterías electrónicas esta es la opción que da el midi otra de la coma es una entrada de instrumento que viene a ser una auxiliar de entrada de audio que prácticamente en el caso de no tener muchas entradas en la en una consola tener una consola de reducida es podemos aquí conectar un teclado una guitarra o un bajo no es lo aconsejable pero esta es una opción que se podría dar en caso de necesitarla que al no tener muchos canales esto viene a viene a darnos un esta ayuda tenemos la la salida de audífonos también tenemos de aquí la la salida de la salida l y la salida r left right izquierda derecha si estoy mal me corrigen ahí también tenemos la salida de audio auxiliar que también bien esta salida es estéreo que con un cable de de pluv estéreo ha adaptado a dos salidas monofónicas vienen a ser cuatro salidas que eso podemos controlar en el menú de del sistema de la de ritmo ese de 18 para que nos sirve estas cuatro salidas muchos algunos tal vez dirán para qué tanta salida pero a veces muchas veces muchas de las ocasiones necesitamos para sacarle al bombo para sacarle la percusión por un lado y como saben a veces para el sonidista necesita hacer diferentes ecualizaciones entonces para estas opciones nos sirve está estas cuatro salidas prácticamente tres salidas que aquí está que como les dije es estéreo y eso es la explicación rápida y básica que tenemos que tener muy en cuenta a continuación ya pasaremos a la caja y este vídeo va a ser un poquito largo el primer vídeo pero los demás vídeos vienen a ser prácticamente los ritmos los ritmos básicos al estilo ecuatoriano que me han pedido que prácticamente viene a ser personalizado el ritmo porque es para un ámbito tropical y folclore pero casi viene a ser un poco lo básico y creo que cada una de las programaciones también tiene que ser a gusto de ustedes eso muchas gracias y sigan bueno a continuación vamos a seguir ya en la máquina lo primero bueno siempre es encenderla y y vamos a darnos cuenta que se va a encender en el menú como viene de fábrica tener muy en cuenta que este es el menú que viene de fábrica y la palabra que aquí está en la pantalla si está presente que son los todos los ritmos que vienen de fábrica entonces vienen los sonidos ya pre establecidos para cambiarnos al menú que podemos programar presionamos la tecla preset y como se darán cuenta ya estamos en el menú que podemos usar pero también hay ritmos ya pre establecidos en este en este menú entonces podemos estos estos ritmos son los que podemos prácticamente eliminarlos o borrar los que no va a pasar nada ya que estamos en el menú de los uses de los que son para los usuarios de antemano mil disculpas si no pronuncio muy muy bien el inglés pero bueno pronuncio lo que lo que se puede leer entonces referente esto ya aclarado esta situación entonces todos estos ritmos podemos borrarlos en el caso habitual creo que muchos de estos ritmos casi en no los utilizamos en este caso voy a proceder a a eliminar para posteriormente empezar la programación de lo del menú de sonidos que vamos a ocupar para la programación vamos eliminamos que esta es la mejor forma estamos desde el cero para iniciar desde el cero aquí nos pide que eliminemos todo entonces prácticamente hemos eliminado desde los filtros y también eliminamos el filtro b y la página b del ritmo que vamos a donde vamos a programar el ritmo pero la programación continúa siendo la que vino de fábrica pero también hay que darnos cuenta que este es otro menú así que prácticamente tenemos que irnos al menú donde vamos a programar cada uno de los sonidos prácticamente prácticamente ahorita hemos eliminado lo que es los datos del ritmo ahora vamos a hacer la programación del menú de sonidos que vamos a ocupar presionamos y aquí también tenemos que tener muy en cuenta que hay un menú de fábrica y un menú para el usuario el cual cuando ustedes borran el ritmo que estaba del usuario igualmente estaban utilizando los sonidos programados que vienen de fábrica por eso está en present entonces ahora tenemos que cambiar al menú de usuario donde podemos tranquilamente ya cambiar cada uno de los sonidos a nuestro gusto a nuestra conveniencia por lo general vamos a hacer algo rápido para que este tutorial no sea ni muy complicado para todos pero bueno como estamos de fábrica pueden ir retrocediendo el video y pueden ir dando cuenta como se los está programando cada uno de los sonidos por lo general casi hay 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 algunos sonidos que para mi gusto son muy buenos y bueno creo que esto también ya depende de de gustos o yo lo que hago es ir probando de uno en uno entonces donde me conven el que el que más me guste donde el que tenga menos que programar no o sea porque una batería tiene que ser básica y que suene bien y que no distorsione mucho como ven tenemos noventa y nueve noventa y nueve menús que podemos programar y noventa y nueve que podemos que también podemos usar usar de los que vienen de fábrica son es un menú de de grupo no tanto como la batería y como la percusión menor bueno entonces empecemos de cero y otra otra de las cosas también que bueno siempre me ha gustado bueno estos drums acústicos que es lo que más se utiliza no entonces pero bueno ahí vamos a ir viendo por lo general arranquemos desde este que este es uno de los que más me gusta tanto el bombo pero ya esta es la programación básica no y para para ya modificar cada uno de los sonidos vamos a ver primeramente este es el menú del volumen general de toda la de todo este menú de batería si nos vamos al menú de la percusión también es el volumen entonces por lo esto también ya es dependiendo los gustos por lo general yo lo utilizo en en 90 que ni sature que no sea el total que si me hace falta tal vez lo pueda subir o tal vez lo pueda bajar pero bueno en general trato de que estés en parejos para no tener mucho desnivel de volúmenes y tener que no en posteriormente si es que me hace falta no tener mucho 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 que se mucho que varía o mucho que cambie el sonido bueno ya entonces están los dos menús están en 90 a continuación ya me viene como estoy en el menú de los drums ya me viene cada uno de los el nombre de los sonidos donde yo puedo elegir el sonido que voy o quiero cambiarle o puedo modificarle también por lo general este bombo también me gusta lo escucho bien vamos que más una tarola esta no me gusta mucho primero elijo los sonidos y después los los voy a ir modificando vamos a ver un snark estándar este no me estorbe y creo que me puede servir para para la mayoría de ritmos en este caso vamos a crear ritmos ecuatorianos estamos empezando desde cero la programación no se olviden el filo este hit hat también me gusta también es otro que me gusta solo que ahí tenemos que ya vamos también me gusta un ray también que le voy a utilizar entonces este es el menú de la batería ahora vamos al menú de la percusión como les digo esto ya es cuestiones de de gustos donde ustedes quieran ir programando donde ustedes se sientan más a gusto y donde les puede servir tal vez para manipularla en un yoga en vivo por lo general por lo general yo si utilizo el bongo porque a veces si si me gustan los de fábrica en lo que es las congas si vamos a me gusta variarle un poco dependiendo del estilo y también no se olviden siempre hay que que escuchar y darle el color que a uno que uno quiere prácticamente eso le llamo yo personalizada entonces vamos a escuchar poco a poco conga conga me gustan estas bueno vamos a hacerle una pequeña afinación posteriormente pero como les digo y manifiesto creo que cada uno tiene que afinarle o darle el color que que quieren ustedes pero bueno estamos en el menú de congas siempre lo que sí compruebo es también bueno eso vamos a ir posteriormente a ver la sensibilidad porque prácticamente algunos de los sonidos de percusión en el caso de las congas me doy cuenta que tiene doble sonido en el caso de sensibilidad si usted si ustedes lo presionan más fuerte termina siendo el 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 o el o el martillo que le dicen o el o el apagado de la conga entonces eso hay que estar muy atentos bueno después les damos el menú de la sensibilidad ya a ver bueno esto vamos a utilizar tenemos doble pan de letra timbales que también si vamos a necesitar vamos a programarlos como les digo siempre hay que ir creo que hay que ir escuchando y también viendo bueno déjame acelerar ya estamos en el mismo como se darán cuenta son el mismo sonido pero ya les vamos a decir por qué varía es por la afinación la bueno mi forma de programar de izquierda a derecha alto y long es porque me he acostumbrado desde desde mis inicios a tocar así entonces bueno que más necesitamos un coquito que por lo general esta caja de ritmo no tiene el jam block que muchos lo conocen o coquito no tiene pero tiene algunos sonidos que podemos modificar y es que se pueden asimilar a estos sonidos entonces eso es una de las que se llama la programación del menú por eso acojo mucho este este vídeo que va a ser un poco tal vez largo para que ustedes se den cuenta que que los sonidos que tenemos aquí pueden semejarse o parecerse a los sonidos que necesitamos que son los más comunes que necesitamos en nuestra música latina nuestra música en el caso de ecuador necesitamos estos sonidos ya en bloques muy utilizado son los dos que tal vez yo voy a necesitar limbales bueno que más a ver estamos con las congas seca bueno aquí podemos ir modificando pero como les dije van poniendo a su gusto a su como ustedes se puedan acomodar vamos a poner voy a necesitar una un guiro o guira mejor dicho guira y guiro y guira vamos a necesitar y con el cual yo el que mejor le he visto que se me ha parecido es es la calabaza ya creo que se me pasó bueno vamos yendo poco a poco ya es bueno esta puede ser o la no recuerdo pero esta pero esta ya 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 vamos a necesitar un guiro guira que esta haciendo la calabaza la va a hacer lo que es la guira y este es vamos a ponerle los guiros podemos también cambiar de esta forma guiros podemos poner ya podemos buscar porque por este menú estaba cerca estaban los guiros estaban los guiros si se me parece por acá estaban los guiros eh el cerrado y como ahí estaba cerca nos vamos al ya pero tenemos que fusionarlos que ya vamos a ir a ese menú también ya como verán ahí están los sonidos que que más o menos yo también los utilizo y podemos arrancar con muchos ritmos como son la cumbia el san juanito que en ecuador el paseo pero este va a ser a un estilo ecuatoriano entonces pero bueno entonces estos son los sonidos que vamos a utilizar y vamos a modificar en el menú de los drum set vamos a modificarlos bueno un poco una modificación así rápida como les digo siempre traten de escuchar con unos buenos parlantes para aplicar todo todo lo que a continuación se les va a indicar bueno una vez elegido cada uno de los sonidos vamos a ir escuchándolos ahora bueno entonces el siguiente es del paneo es de la opción del paneo del del volumen perdón del volumen de cada uno de los sonidos primero arrancamos con el volumen general después del el menú de los de cada uno de los sonidos y ahorita vamos a la opción del volumen de cada uno de los sonidos bueno por lo general yo siempre bueno los programas y rápido porque no hay mucha diferencia porque todo va a depender también de la sensibilidad que que programemos y también va a depender de la afinación y de la de la profundidad que que le demos a cada uno de los sonidos y también un poco de la afinación y ah i vamos al menú de la batería estos casi por lo general no lo no los modifica tanto bombo creo que también igual depende de gustos de algunos les gusta por ejemplo que el bombo tenga más peso todo eso no todo eso no entonces ya creo que también depende de un poco de gustos en este caso este hit hat como no elevaría tiene bastante volumen entonces lo vamos a bajar que son sonidos que los voy a utilizar como se darán aquí cuenta también aquí aquí tiene una opción de de cortar no prácticamente como el hit hat mismo como al cerrarlo ya vamos a ir a ese menú donde vamos a configurar estos dos estos dos pads a continuación tenemos el la opción del paneo que eso significa como saben tenemos acá atrás tenemos varias salidas y de las cuales a veces utilizamos una o dos que eso ya se les explique en el primer video de las de las opciones que tenemos y las conexiones que podemos realizar en una en esta caja de ritmo el bombo está por lo general yo lo pongo todo al medio para para no tener como saben a veces sufrimos un poco los músicos de de no tener muchos canales entonces esto me facilita para hacer un solo menú y que suene bien pero a veces si nos hace la necesidad de de programar con dos o cuatro salidas pero bueno ahorita es la opción estoy mandando en estéreo para que se nos demos cuenta un poco de lo que de lo que es el paneo también aunque como dije lo voy a poner todo casi al centro mejor prácticamente todo lo voy a poner al centro para tener en el caso mío de nuestra música tener un una mejor respuesta en el sonido o no mejor respuesta o lo que o le puedo decir una facilidad de de respuesta de sonido bueno estábamos en el menú de la batería ahora vamos al menú de la percusión que como viene de fábrica ven que tiene paneo si es una agrupación que ya tiene sus conexiones prácticamente listas si le recomendaría hacer su 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 configuración como más les guste porque mover en el show a veces por las frecuencias por el sitio si a veces suele suele prácticamente por las frecuencias suele a veces como modifican el el PA que se dice el suele subirse algunos instrumentos o suelen bajarse algunos instrumentos por la ecualización ya que los rangos de frecuencia al de algunos instrumentos de percusión los bajan y entonces se pierden entonces esa nomás es una recomendación que si es buena opción tener dos o tres o cuatro salidas que prácticamente esta caja de ritmo ofrece cuatro salidas cuatro salidas de audio en total vamos bueno ya hemos puesto todo al centro el tuning como saben la mayoría bueno el tuning es la se podría decir que la afinación o sino decir agudo grave en este caso vamos a afinarle un poco bueno fuimos ahí más o menos es un normalmente a veces afino al oído y un poco al con el afinador pero estas estos en este caso casi a veces no son tan exactos comparando con la afinación con el afinador se pasa o falta cuarto entonces por ejemplo normalmente conocemos que a veces algunos afinan en do y sol las congas do sol ya entonces pero en el afinador no les va a dar a veces va a pasar entonces pero ya como dije esto ya depende del gusto de cada uno vamos el timbal había estado como les dije les puse porque ya sabía que hacer el sonido que necesito entonces siempre lo trato de mantener entonces busquemos otro otro el tres bueno el tres mismo bueno a mi me gusta ahí también el timbal como saben depende del gusto de la afinación si quieren en octavas, si quieren en cuartas, si quieren en quintas ya depende de cada uno del gusto de ustedes vamos esta parte muy importante un poquito también igual a veces yo también hasta los cocos hasta las campanas le le afino para tener un un equilibrado de un poco de que se parezca prácticamente algunos instrumentos si si son si vienen prácticamente si vienen en afinación como las campanas de mano tienen afinaciones que se asemejan a la nota de salta ya el wirro, el wirro lo dejó natural bueno ahí que más vamos a este no no lo ocupo casi vamos el decay esta parte también es bastante importante que este es el decay o resonancia que le podemos decir muchos percusionistas donde que también creo que es a gusto algunos les gusta que por ejemplo el ton suene pum entonces ya creo que también esto se queda a consideración pero ya les voy explicando de paso qué es lo que hace esta esta opción por general ya lo bajo creo que no hago mayor ciencia en esto en el wirro si en el wirro si le bajo bastante más que todo bueno este sonido que es un es una calabaza no calabaza cabaza perdón calabaza dije cabaza entonces me gusta cortarlo bastante el decay para que se semeje y que no me estorbe está bien está bien y otra de las opciones que me olvide de y el tuning también jugar para para que también se semeje ahora vamos al coco que también es en el decay que estábamos perdón si hago rápido ya es la costumbre a ver este si le vamos a cortar bastante no hay que se semeje al coco no recuerdo si es el agogo este agogo o este agogo hit pero bueno la idea es que ustedes vayan jugando y buscando el sonido que más les parezca entonces ok se semeja un poco al de al de roland al coco de roland si después ya mezclado creo que para mi gusto no se siente pero se asemeja bastante al coco también lo corto bastante la resonancia entonces mi campana de mano sería también va a depender de la afinación que les den algunos por ejemplo les gusta súper alto a la campana de mano pero creo que yo le he visto este es la mejor el mejor sonido que se asemeja pero también hay otros sonidos que son más planos más sin tanta resonancia que más latoso estilo cubano estilo cubano entonces esta se asemeja a las campanas altas de boca grande o campanas pequeñas bueno a las campanas altas prácticamente volumen bueno bueno ya que más estamos con el decay el fill no le tampoco le utilizo mucho ya esta era la opción que les decía que que es para que me sirve para fusionar en este caso queda sonando y no le corta el wiro si se dan cuenta le cortara no pero entonces aquí le ponemos y le subgrupamos como quien dice ya es gusto si a este le pongo 8 a este también 8 osea eso significa que los dos se van a fusionar y si se corta esto me va a servir para un caso de salsa un caso de que yo he utilizado es para el caporal salia caporal entonces me sirve el resto trato de ver que no estén con la misma configuración en el caso de aquí solo esta esta el github porque no al mismo tiempo porque hay a veces que voy a utilizar al mismo tiempo los mismos sonidos si yo los utilizo al wiro y al github con la misma agrupación se me va a cerrar alguno de los sonidos no al momento que que los ejecute bueno eso ya se darán cuenta entonces por eso es subgrupado tanto el wiro con un grupo y el github con otro grupo ya de aquí esta parte es ya muy importante que es lo que muchos a veces me preguntan y me dicen por qué no se me queda grabado los sonidos que ya programé ya entonces una vez que está hecho esto nos mantenemos en el menú como les dije que estamos en el menú de de programación de sonidos y presionamos aquí me va a salir de dónde he cogido el menú entonces lo presionó por seguridad lo presionó ahí mismo otra cosa también que que les recomiendo que yo hago entonces es para no perderme lo que hago es grabarle en él desde el cero voy en el ritmo cero y voy a la programación de drums también en el cero pero si yo no hago esta opción estoy en el ritmo cero si yo no hago esta opción de cambiar de cambiar aquí en el inicio si yo posteriormente programo no se me va se me va a grabar en el 3 prácticamente entonces hay que apenas si tú ya vas a elegir así va a estar preferible que tú lo programes que lo hayas grabado en el 3 y en el 0 entonces ya está en el 0 y si mantenemos nuestra programación que estuvo ya otra de las cosas también es muy importante es ver el menú de los del efecto ya que muchas veces algunos les gustará con efecto si a ti te gusta chévere o sea le le modificas y todo pero sin si no te gusta mucho efecto y si tú quieres poner por ejemplo de alguna de alguna consola es preferible quitarlo entonces aquí la opción de eliminarlo igualmente si estás en el menú de los efectos grabas todo lo que hagas tienes que grabar en esta caja de ritmo al igual que en el menú que le eliminamos tienes que grabar si no a lo que encienda si no le grabaste aquí se va nuevamente a poner el ritmo que vino de fábrica si no lo grabaste ya vamos a hacer una programación rápida y después posteriormente vamos a seguir subiendo los videos de los tutoriales de cada uno de los ritmos que vamos a ir haciendo vamos a crear una balada que es la más básica y para esto empezamos con algo básico que es el menú de grabación record record set up set up set up como se lee set up creo que es en inglés ya en este menú hay también es bastante importante donde vamos a ver aquí dice velocidad yo le digo creo que es la sensibilidad por ejemplo de fábrica viene para según como tú le vayas presionando va subiendo el volumen que ese es del medio tiene tres menús de esos el que suena más bajito el del medio y el que es más alto pero igual depende si es que le tocas suavito y si tocas más duro entonces suena más duro y los diferentes menús que son casi como le podría decir con una sola sensibilidad a tope entonces ahí tenemos y como te vas a dar cuenta también varía el sonido va a variar porque está llegando a tope y también vas a tener hay que hacer un preajuste también de volúmenes pero como les digo va a ser también un poco a su gusto vamos con la percusión si estamos bien con las congas todo estamos bien todo es chévere ya vamos a hacer el ritmo un ritmo de balada así rápido básico para para comprobar que se graba y que tenemos que hemos grabado y todo eso después vamos a pasar allá a un tutorial donde se empiece a programar prácticamente todos los comandos y todo pero bueno ahorita vamos a hacer un paso al paso una programación rápida por lo general hay dos barras de programación y lo mismo aquí vamos a poner el nombre por ejemplo pongamosle balada no es el menú de programación no se olviden record set of he de estar subiendo el vídeo porque tengo que editarlo y todo eso en cada semana o si es que puedo cada dos días lo voy a estar subiendo para completar varios ritmos que los voy a ir programando no se olviden de suscribirse y compartir también porque muchos me han pedido esto no y después arrancaré con el vídeo de la de la cumbia ya entonces esto el nombre también va a salir una vez que ya empecemos a programar sigamos ahí ahí tengo un error del menú si como ven yo lo que hago es eso y ahí ya prácticamente se queda ahí en dos barras de cuarto de cuatro cuartos dos tres cuatro un dos tres cuatro como lo hice vuelvo al menú de récords este estaba de fábrica en cuatro pongo dos normalmente he querido grabar así no presionar pero no 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 se graba entonces lo que me di cuenta es que presionas playrec te sales del menú y ya empieza a trabajar en en los ocho tiempos prácticamente dos barras de cuatro cuartos vamos balada ya y como les dije está balada que más de aquí lo básico es grabarlo no eso porque siempre se olvidan algunos apagan apagan como la anterior sr16 que se realizaba de esta forma pero en esta si no en este tenemos que como les dije hace hace un momento todo lo que vayamos haciendo tenemos que grabar por eso existe este botón que dice save entonces grabamos y ya está grabado en el en el posterior video si vamos a arrancar desde cero como ya está ya tenemos el menú vamos a arrancar desde cero con un ritmo como serán y como vamos creando los fill y como vamos creando la página B que prácticamente viene a ser casi una copia pero con pequeñas modificaciones y eso espero que este video les sirva entonces sea de gran utilidad para muchos que me han pedido y no se olviden de suscribirse y de compartir que es uno de los mis primeros videos prácticamente ahora sí tutoriales que sin que son para para ayudar a muchos de que me han pedido de afuera que como crear y voy a crear San Juanito cumbia bolero paseo ecuatorianos al estilo ecuatoriano bueno en este caso esta caja de ritmo es de un amigo que va que hace folclor pero igual y lo voy a ir haciendo también me pidió como algo tropical entonces espero que les haya gustado y vamos a comprobar si se grabó vamos como les dije esta caja de ritmo se prende en el menú de fábrica solo presionamos user y como ven tenemos a la balada el ritmo que programamos gracias a todos por por haberme haberme seguido y bueno seguimos en contacto y no se olviden en facebook buscarme como esteban díaz en youtube seguirme como esteban díaz es músico ecuatoriano percusionista ya más de 25 años programando poco a poco iré subiendo también mientras haga los tutoriales les compartiré experiencias cuáles fueron mis primeras programaciones con que empecé a programar y hasta ahora bueno ahora programo algunas cajas de ritmo y baterías electrónicas y bueno eso de diferentes marcas que casi la función vienen a ser la misma y gracias a todos nos vemos hasta la próxima y